El cómic. La palabra cómic proviene del inglés y hace referencia a una serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. El cómic constituye un relato que tiene entre otros objetivos entretener, divertir, educar, criticar o ridiculizar un comportamiento social. Dentro del cómic tenemos diferentes elementos que lo componen y también hay diferentes tipos de globos que se utilizan en las historietas. Para empezar tenemos el globo de línea continua donde se ubican los diálogos de los personajes. Tenemos la viñeta que es el cuadro donde se ubican los dibujos y los diálogos. La narración que incluye el título y frases como y después más tarde luego los personajes que están representados por dibujos. Las metáforas que son las líneas alrededor de los personajes que indican movimiento. La onomatopeya que son palabras y dibujos que indican acción. Dentro de los tipos de globos el globo de línea continua donde se ubican los diálogos. El globo de línea discontinua que significa voz baja. El globo con picos que significa grito. Y también tenemos el globo en forma de nube con círculos que significa pensamiento. Ahora toma una hoja de papel en blanco, dibuja varias viñetas, recorta varios personajes de periódicos y revistas o también puedes crear tus propios personajes. Y usa tu imaginación, combina estos dibujos para crear tus propias historietas. Hasta luego.